La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia le propuso al líder estudiantil Edwin Carcache representar a dicha organización en el exilio. Hasta el momento Carcache no se ha pronunciado al respecto, dijo la mañana de este martes el doctor Carlos Tunerman. Hemos estado en conversaciones con el líder estudiantil Edwin Carcache, a quien nosotros consideramos como un líder valioso, valiente, que ha tenido una gran actuación en la lucha por la democracia y las libertades en este país y con él hemos explorado la posibilidad de que nos represente a la Alianza Cívica en el exterior. ¿En qué sentido? En que él sirva como un representante de la Alianza en el exterior para atender a los exiliados, a la diáspora, a los jóvenes que están en el exterior, a los distintos sectores que componen la diáspora en los Estados Unidos y en otros países. Y quiero decirles que Edwin ha recibido con bastante buen ánimo esa propuesta que le hemos hecho. Nosotros esperamos que él nos comunique su decisión definitiva una vez que él consulte con el movimiento estudiantil al cual pertenece, porque tenemos que respetar los movimientos estudiantiles y él tiene entonces que consultar con el movimiento estudiantil 19 de abril al cual él pertenece para tomar la decisión. Pero él recibió con muy buen ánimo la propuesta que le hicimos. El doctor Carlos Tunderman además afirmó que la Alianza Cívica celebra el hecho que se haya cumplido con uno de los acuerdos del 29 de marzo con el gobierno en cuanto a la liberación del papel de la prensa, sin embargo alegó que aún faltan más acuerdos entre ellos la liberación de los presos políticos. En primer lugar queremos expresar como Alianza Cívica nuestra gran satisfacción por el hecho de que se le ha entregado a la prensa el papel, la tinta, las planchas y demás materiales que ilegalmente estuvieron retenidos por la Dirección General de Aduanas de Nicaragua y lo consideramos eso como un triunfo del pueblo nicaragüense porque a decir verdad lo que dice en la parte superior la prensa que la prensa es el diálogo de los nicaragüenses, así lo sentimos los nicaragüenses. En consecuencia consideramos también que con eso se ha cumplido pero solo parcialmente uno de los puntos incluidos en los acuerdos que se tomaron en la mesa de negociación, especialmente pues en el acuerdo que se refiere a los derechos y garantías ciudadanas, el acuerdo del 29 de marzo del año pasado. El gobierno de Nicaragua tampoco cumplió plenamente el acuerdo del 27 de marzo que es el que habla de la liberación definitiva y oye, dice liberación, liberación, no habla de carcelación liberación definitiva de todos los presos y presas políticas y habla de todos. En consecuencia todavía hay más de 60, ya van por 65. Para Noticias 12, Castalia Zapata.